Para todos aquellos que están enamorados Sienta que el amor es entre dos Y entregarse como manda el corazón Desde ese momento comprendí Que la vida te había apartado solo para mí Y desde ese momento no pienso dejarte ir Te has convertido en la razón de mi existir Hermosa historia del amor Que tenemos entre tú y yo Quédate a mi lado No me sueltes la mano Porque te amo, te amo Y eso no va a cambiar Desde ese momento comprendí Que la vida te había apartado solo para mí Y desde ese momento no pienso dejarte ir Que has convertido en la razón de mi existir Hermosa historia del amor Que tenemos entre tú y yo Quédate a mi lado No me sueltes la mano No me sueltes la mano Porque te amo, te amo Y eso no va a cambiar Y eso no va a cambiar No va a cambiar Y eso no va a cambiar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!